Los cinco huelguistas volvieron a ingerir sólidos y regresaron a sus casas. A pesar de que se suspendió la medida que realizaron durante 10 días, los docentes no abandonan su lucha. Lo claro es que ahora se abre una nueva etapa, que es la etapa parlamentaria, donde vamos a tener que discutir como sindicato, junto con otro sindicato de la educación, qué elementos concretos del presupuesto o de la propuesta del proyecto de decisión de cuentas que presentó la ANEP vamos a estar impulsando en función de nuestra plataforma y sobre todo denunciando la actitud del Poder Ejecutivo, que no ha contemplado en su mensaje ninguno de los planteos que veníamos realizando. Obviamente vamos a estar discutiendo en los próximos días elementos concretos de movilización para la etapa post-vacaciones, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que al 14 de agosto la Cámara de Representantes tiene como fecha límite la aprobación de los mensajes de decisión de cuentas. Los docentes reclaman mayor presupuesto para la creación de nuevos cargos, aumento de salarios y mejoras y diricias. La Asociación de Funcionarios de UTU no acompaña el mensaje presentado por la ANEP. El próximo martes determinarán en el Consejo Nacional de FUTU las medidas a adoptar. Para Andrés Olivet, integrante del secretariado, la educación está en crisis grave y el incremento salarial propuesto es demasiado insuficiente.